En la actualidad, la pandemia es el mayor desafío que enfrenta el mundo. No obstante, hay otra emergencia latente, el deterioro del medio ambiente. Aunque Guatemala es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, el trabajo incansable del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, que junto a otras entidades busca proteger el medio ambiente local. El 22 de abril se conmemora el Día Internacional de la Madre Tierra, un momento propicio para unir esfuerzos y hacer conciencia que los malos hábitos de los ciudadanos dañan el planeta. Por eso, queremos enfatizar sobre algunas de las acciones que el Ministerio promueve a nivel nacional, con el propósito de que Guatemala siga siendo un pulmón del mundo, gracias a sus abundantes recursos naturales. Una apuesta por educar y concientizar a los guatemaltecos y cuidar de nuestra tierra. Bajo el liderazgo del ministro Mario Rojas Espino y con el respaldo del presidente de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatey, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, MARN, capacitó durante el 2020 a 72.000 personas a nivel nacional, quienes ya cuidan el medio ambiente del país. En el 2021, la meta es educar a 74.000 guatemaltecos para continuar con la protección de la tierra y conservar los recursos naturales. En 13 meses de funcionamiento, las patrullas ambientales han participado en más de 300 operativos y auditorías para detener las malas acciones que dañan la salud de los guatemaltecos. Educar es un pilar fundamental para detener el deterioro de los recursos naturales. Por eso, el MARN impulsa la campaña Hace tu parte no más basura para concientizar y crear una cultura ambiental sostenible. La campaña ha llegado a nueve departamentos y 147 municipios donde miles de guatemaltecos se han sumado a la protección de la tierra. El MARN y las municipalidades eliminaron 1.428 basureros ilegales durante el 2020. Tan solo en Semana Santa del 2021, se recogieron 150 toneladas de desechos sólidos en 19 playas del país. El trabajo interinstitucional ha sido clave en el desarrollo e implementación del Sistema General de Entes Generadores de Aguas Residuales, SIGEGAR, que registra a los generadores de aguas residuales, tanto públicos como privados a nivel nacional. Un logro importante porque las municipalidades y empresas privadas deberán tratar las aguas que vierten en las fuentes hídricas. Además, se podrá conocer el nivel de contaminantes presentes y generar indicadores de alerta para tomar decisiones de prevención y recuperación de los recursos hídricos a través de la planificación a nivel de cuenca y microcuenca, un trabajo que también será respaldado por el Laboratorio Central de Calidad Ambiental, responsable de hacer los análisis físicos, químicos y bacteriológicos de las muestras que sean obtenidas por el Ministerio de Ambiente. La reforestación es una actividad permanente del mar. En el 2020 alcanzó a 128 municipios por medio de las delegaciones departamentales, donde se plantaron 480.550 árboles a nivel nacional. Logró proteger y reforzar 59 cuencas y subcuencas, lo que permite la regulación del flujo de agua, mantener la calidad hidrográfica y reproducción de flora y fauna silvestre. Una iniciativa que contó con el apoyo de los gobiernos locales, organizaciones ambientales y voluntarios. La reforestación permitió recuperar 452.86 hectáreas en los 22 departamentos del país, principalmente en Alta y Baja Verapaz, Jutiapa, Quiché y Xuchitepeques. Con el fin de evitar la proliferación de ninfa en los espejos de agua en los cuerpos hídricos del país, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Delegación Departamental de Alta Verapaz, impulsa el trabajo en equipo para conservar la biodiversidad del lugar. Las jornadas de limpieza comenzaron en marzo y hasta el momento se han recolectado 2.750 toneladas de ninfa, una planta que crece sobre el agua e impide el ingreso de luz y oxígeno a la fauna de la Laguna Chichó, ubicada en San Cristóbal, Verapaz. Todas las acciones del Ministerio de Ambiente apuntan a resguardar los recursos naturales, mejorar el ambiente, concientizar a los guatemaltecos y promover la armonía con la naturaleza. Aún estamos a tiempo. Cuidemos lo nuestro, porque solo unidos podremos hacer que Guatemala sea la tierra más fértil. ¡Gracias!